Roger, yo debo resaltar con suma complacencia que en las últimas semanas con notados dirigentes del partido de la U, como el doctor Mauricio Liscano, senador de la República, el doctor Juan Felipe Lemus, el representante a la Cámara, el doctor William Vélez, representante andino, el representante del Parlamento Andino, el doctor Edgar Callejas en Bello, hoy lo hacen el doctor Álex Flores, diputado actual de la Asamblea de Antioquia, y el doctor Nelson Martínez, aspirante al Consejo de la Ciudad de Medellín, respaldan mi nombre, respaldan mi aspiración. Resalto las calidades políticas, profesionales y personales de estos connotados dirigentes. El apoyo de ellos me estimula, el apoyo del doctor Álex, el apoyo del doctor Nelson, me estimula para continuar en esta brega política. Son dos personas con gran sensibilidad social, con una profunda vocación de servicio, son dos abogados de la Universidad de Medellín que se han hecho a pulso. Yo resalto, por ejemplo, en el doctor Álex, ese carácter, esa capacidad de trabajo político, y resalto en el doctor Nelson Martínez que es un humanista integral, que es una persona que se ha hecho a pulso, que es una persona que conoce a fondo el tema de la seguridad, y esa es tal vez la necesidad más sentida que tienen los medellinenses. Entonces estoy totalmente convencido que desde el Consejo de la Ciudad de Medellín el doctor Nelson Martínez va a dar luces, va a aportar en la solución de esa problemática. Y eso lo engancha a usted, permítame la expresión, si es elegido gobernador de Antioquia, a ser el gobernador también de los medellinenses, porque uno generalmente ve que el gobernador se separa un poco del área metropolitana. Roger, sin lugar a dudas, uno de mis propósitos indeclinables es manejar las mejores relaciones con el próximo alcalde de la Ciudad de Medellín. Considero que para el beneficio de Antioquia y para el beneficio de la Ciudad de Medellín, el buro maestro municipal y departamental deben tener una relación armoniosa, articulada, generosa, para el beneficio de todos los antioqueños. Podríamos decir, doctor Carlos Mario, que usted salió con la suya porque se presenta como candidato a la gobernación de Antioquia cuando se hablaba de una aparentemente inamovible alianza entre el partido conservador y el partido de la U para que pusiera el primero, el candidato a la gobernación. En las conversaciones que tuve esta semana con el doctor Juan Lozano, con el doctor Antonio Yepes, con el doctor Juan Camilo Restrepo, con los parlamentarios antioqueños, los diputados y los concejales, debo resaltar que hay una manifiesta vocación de poder por parte del partido de la U. La conclusión es una, vamos a tener candidatos propios a la gobernación de Antioquia y a la alcaldía de Medellín, pero lo manifiesta la institucionalidad sin un espíritu de arrogancia, sin un espíritu sectario, sin un espíritu hegemónico, no todo lo contrario. El partido de la U considera que está preparado para ser protagonista en las próximas elecciones del 30 de octubre, tanto para el departamento de Antioquia como para el municipio de Medellín, pero también me orientan en el sentido de que una vez se ha proclamado mi nombre oficialmente por parte del partido de la U, mi tarea política se debe orientar a aglutinar otras fuerzas políticas, a conversar con los amigos liberales, con los dirigentes de cambio radical, con los sectores del partido conservador, con las personas que orientan a la alianza social indígena en Antioquia, a establecer diálogos constructivos, cercanía, confianza con esas agrupaciones políticas. Más aún, también me plantean que tiene que ser un horizonte más amplio, tenemos también que invitar, que generar confianza a sectores gremiales del departamento y colectivo cívico de nuestra ciudad.